La sur oscura se hizo presente en los arribos nacionales del aeropuerto José Joaquín del Medo para recibir a Barcelona Intrepan directamente a Bayron Castillo, a Víctor Mendoza Tuvieron un cruce de palabras conectada y se fue a las manos La policía está controlando la situación En el aeropuerto en este momento, siendo las 10 en punto de la noche Víctor Mendoza, Víctor Mendoza Víctor Mendoza, Víctor Mendoza, la hinchada de Barcelona La policía tiene que separar Víctor Mendoza, Bayron Castillo y Víctor Mendoza